Buenas tardes a todos. Hoy solo brevemente voy a darles algunas explicaciones de lo que se les compartió por medio del Google Classroom, que es el material para su primer examen parcial de apoyo. No es nada nuevo, sino que es lo que hemos estado viendo en clase y no se asustan tampoco porque el material incluye casi que todo el programa, pero básicamente de lo que se trata, buenas tardes a todos, mucho gusto saludarlos. No había podido entrar por temas técnicos y que estaba subiendo también el material que me pidieron para el primer parcial. Sentí que era importante que ustedes tuvieran ese material. Buenas tardes a todos. En Google Classroom, en las dos plataformas de la sección C y la sección D, incluí el material que va a entrar para el primer parcial. A solicitud de varios alumnos que me preguntaron que cuál era el contenido del examen. Del libro de la licenciada Juárez vamos a ver hasta la página 84. De la 1 a la 84 y los puntos del programa que vamos a ver son del 1 al 7. El punto 1 que es el derecho procesal, que ya hablamos de esa rama del derecho. El punto 2, la ley procesal, concepto, características de la ley procesal, distinguir la ley procesal de la ley sustantiva o material. Recuerden que la ley procesal, formal o adjetiva es la que sirve para la aplicación de las otras normas, de las sustantivas y va dirigida a normal la conducta del juez y de las partes dentro del proceso. Cualquier otra norma jurídica que se parece, porque son supuestos o hipótesis y consecuencias de derecho, las dos tienen la misma estructura. La diferencia es que las normas sustantivas van dirigidas a todas las personas y son las que se aplican y se usan en las sentencias. Premisa mayor, la norma sustantiva. Premisa menor, el caso concreto. Y conclusión, pues la consecuencia de derecho aplicada al hecho o al caso concreto. Las procesales son lo mismo, solo que van dirigidas directamente al juez y a las partes dentro del proceso. Son las que le dicen al juez y a las partes qué derechos y obligaciones tienen, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no se puede hacer dentro del proceso. Y le van dando al juez y al proceso su impulso, su movimiento. Es el cómo. ¿Cómo se va a aplicar esa norma sustantiva a un caso concreto? ¿Cómo escucho a los testigos? ¿Cómo dicto la sentencia? ¿Cómo notifico? ¿Cómo pongo a disposición o cuándo y cómo pongo a disposición a una persona que está detenida? ¿Cuándo la puedo poner a disposición de los órganos jurisdiccionales? ¿Verdad? Entonces eso es lo que trata la ley procesal. Y cuáles son sus características, ¿verdad? Ya vimos que hay mucha diferencia en cuanto a la vigencia. La ley procesal, por ejemplo, es de efecto inmediato y la ley sustantiva, pues se aplica a las circunstancias que caen bajo su vigencia. Integración de la ley procesal. Eso se refiere a que, como decía Hans Kelsen, y una de las diapositivas está por ahí también. Cuando ustedes vean las diapositivas les va a gustar mucho porque es lo que hemos estado viendo en clase presentado en un PowerPoint. Hans Kelsen nos hablaba de la plenitud hermética del orden jurídico. Yo tenía aquí mi pelotita de fútbol, pero ahora ya la... Eso fue hace días, ya no la tengo. Pero el derecho, decía Hans Kelsen, es un todo armónico. Tiene su estructura y las normas de un Estado no están solas, sino que están integradas, y entonces tiene una plenitud hermética. Si a la ley le falta algo, si hay una laguna de la ley, un caso no previsto, el juez tiene que resolver ese caso conforme a lo que le establece, por ejemplo, el artículo 15 de la ley del organismo judicial, que le dice que los jueces no pueden retardar, denegar ni suspender la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad. Y que cuando haya falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resuelven el caso, crean derecho, por decirlo así, o integran el derecho, de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 10 de esta ley. Y de eso vamos a hablar un poquito. ¿Qué dice el artículo 10? ¿Cómo se interpreta la ley? Las leyes, todas las normas, no solo las procesales. Estas normas de la ley del organismo judicial son para todo el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y son normas procesales, pero son, sirven para interpretar, para integrar, para aplicar, para resolver conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio, leyes sustantivas. Entonces, cuando las normas no se entienden, ¿qué quiere decir interpretar la ley? Pues entender qué quiso decir el creador de la norma jurídica, ¿verdad? Puede ser una costumbre, una jurisprudencia o una norma del Congreso, una ley ordinaria, creada, una norma jurídica creada por el organismo legislativo. Y a veces no queremos entenderlas o no las entendemos. Dicen que cuando hay dos abogados hay tres opiniones. Obviamente a mí me interesa entender la ley de una forma y a la contraparte le interesa entenderla de una forma distinta. Por eso a veces dicen que se retuerce la ley, ¿verdad? Lo que uno busca es siempre interpretar o entender la ley en la forma en que le considere que favorece a su representado. Y el juez lo que tiene que hacer es, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Cómo la debo de entender? Porque una parte me va a decir, mire, no, ahí dice que el caso debe ser fallado a favor de mi patrocinado. Y la otra parte le dice todo lo contrario. No, ahí lo que dice es que usted debe darle la razón a mi patrocinado. Entonces el juez que está en medio, que debe ser imparcial, tiene que apoyar en el artículo 10 de la ley del organismo judicial para ver cómo se deben entender las leyes, ¿verdad? O las normas. Y entonces el primer principio es que si la ley es clara, no se deben buscar tres pies al gato. Cuando la ley es clara, dice el artículo 10, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Dura lex, sed lex, decían los latinos, los romanos. En otras palabras, si la ley es clara, ¿por qué le vamos a estar buscando una interpretación diferente? Sin embargo, como les digo, los abogados tratamos de que el juez entienda la ley como a nosotros nos conviene. Es parte de la... Y si dejáramos de discutir, dejaríamos de ser abogados. Porque yo no voy al juzgado a decir amén, amén, amén. Yo le voy a decir, mire, señor juez, pero ya se fijó en tal cosa. Este caso es diferente del otro caso anterior. Y tenemos que interpretarlo de una forma distinta. Aquí está esta excepción. Aquí está este caso dudoso. Y entonces ahí es donde el juez tiene que entrar a interpretar. Hay varias clases de interpretación. interpretación auténtica. ¿Qué es interpretación auténtica? Pues la del legislador. Cuando el legislador, el creador de la norma jurídica nos dice, ustedes por patrón no van a entender tal cosa. Por trabajador van a entender tal cosa. Si ustedes ven el código de trabajo, ahí hay un montón de definiciones. Y eso es una interpretación auténtica. El propio creador de la norma les está diciendo cómo deben entender esta palabra. ¿Qué quiere decir patrono? ¿Qué quiere decir trabajador? ¿Qué quiere decir contrato de trabajo? ¿Qué quiere decir salario? Eso se llama interpretación auténtica. La que hace el propio creador de la norma. Una interpretación doctrinaria es la que hacen los tratadistas. Cotur, Cuello Calón. Por ejemplo, aquí hay un tratadista Álvarez Mancilla. Él le dice a uno, mire lo que debemos entender por... Vamos a ver. Por ejemplo, aquí habla de qué es norma. La norma procesal puede ser definida como una norma jurídica destinada a regular la regularización de la función jurisdiccional del Estado. Esa es una interpretación doctrinaria. Está diciendo qué debemos entender por norma procesal. ¿Qué es la acción? Aquí hay varias definiciones que nos dicen. Unos dicen que la acción es un derecho abstracto de obrar. Otros nos dicen que por acción debemos entender el derecho que tienen las partes que tienen un derecho de hacerlo valer en tribunales. O sea, un derecho concreto de obrar. El que tiene el derecho, tiene el derecho de ir a demandar a los tribunales. Pero después hay otra teoría. Dice, no, 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 el que tiene acción, toda persona. Yo puedo ahorita ir a demandar a cualquiera de ustedes a los tribunales. ¿Por qué? Porque tengo derecho de acción. Que tenga la razón, que logre demostrar lo que estoy diciendo y que logre ganarles el juicio, ese ya es otro par de zapatos. Pero yo tengo, como la Constitución me lo reconoce, toda persona tiene libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, dice el artículo 28. Y el 29 dice que toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para hacer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. No dice, el que es dueño de una casa tiene derecho a que le defiendan su propiedad. O el que es acreedor tiene derecho a cobrar la deuda. No, toda persona. Obviamente, el resultado de la demanda que yo hablaría con ustedes, si yo no tengo pruebas, si el derecho no me ampara, o si ustedes tienen alguna circunstancia que impida o extinga lo que yo les estoy pidiendo, pues yo voy a perder y me voy a condenar en costas. Pero eso no me quita el derecho que tengo yo de acudir a los tribunales. Porque el derecho de acción es como una llave que yo tengo para hacer que funcionen los tribunales. Para que el juez que tiene obligación de resolver, conforme el artículo 15, como decíamos hace un rato, tiene que... Si yo le planteo un caso, él tiene que resolverlo. A favor o en contra, pero me tiene que entrar a conocer y dar una resolución. Esa es su obligación. Artículo 15. Los jueces no pueden suspender, retardar, ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad. O sea, yo tengo, en el artículo 29, tengo el derecho de acción. Y el demandado tiene, en el artículo 12, tiene el derecho de defensa. Y el juez es el que tiene la obligación de decir, bueno, quién tiene la razón. Esa es la función jurisdiccional del Estado. Que es a lo que se refiere cuando hablamos de la jurisprudencia, que es el punto sexto. Punto sexto es cuando dice cuál es, qué es esa función jurisdiccional, esa jurisdicción. La jurisdicción es esa función que realiza el juez de resolver conflictos de relevancia jurídica con base en la ley y de poder ejecutar lo decidido cuando la sentencia quede firme. Esa es la función jurisdiccional, de la que hablaba Calamandrey en Aguirre Godoy, que dice que es para darnos certeza jurídica, darle positividad a las normas vigentes. Esa es la función jurisdiccional. La ejercen los jueces, la ejercen el organismo judicial, conforme al artículo 203 de la Constitución. Y la competencia es cómo se distribuye el trabajo dentro de los órganos jurisdiccionales. Todo el organismo judicial en su conjunto tiene a su cargo ejercer esa función jurisdiccional. Pero en determinado momento, si es un caso laboral, porque estamos discutiendo entre un patrono y un trabajador, va a haber un juez competente por razón de la materia laboral para conocer de ese caso. Si es un caso penal, pues va a haber un juez de lo penal. Esa es competencia por razón de la materia. Hay otra competencia que se llama por razón de la cuantía, que ya lo hemos estado platicando aquí. Los jueces de paz conocen hasta 50 mil quetzales y de 50 mil quetzales para arriba los jueces de primera instancia. O las faltas las conocen los jueces de paz, dictan sentencia los jueces de paz y los delitos los conocen los jueces de primera instancia. Entonces, esa es una forma de distribuir el trabajo. Hay otra competencia que se llama por razón de grado. En primera instancia, la sentencia la dicta el juzgado de primera instancia. Si yo no estoy de acuerdo, yo apelo y lo va a conocer en segunda instancia o en segundo grado un tribunal superior que va a conocer y revisar la decisión del juzgado inferior. Eso se llama competencia por razón de grado. Entonces, hay competencia por razón de la materia, civil, penal, laboral. Hay competencia por razón de la cuantía o la importancia del asunto, paz, instancia. Hay competencia por razón de grado, primera instancia o primer grado y segunda instancia o segundo grado, jerárquico superior. Hay competencia por razón de turno. A veces, ahorita ocurre un accidente o un muerto en el periférico y va a llegar un juzgado de paz o ese es el que va a poder conocer de las primeras diligencias. Antes los juzgados de paz recogían a los cadáveres, ahora lo hace el Ministerio Público. Pero el juez de paz de turno es el que, si una persona es detenida, ante él se tiene que poner a disposición ese detenido dentro de seis horas. El juzgado de instancia cerró a las tres y media de la tarde y va a abrir a las ocho de la mañana de lunes. Entonces, siempre tiene que haber un juez de turno. Otra forma de distribuir el trabajo, o sea, la competencia. Es como decir, fuera una pizza o un pastel y lo tenemos que dividir. A usted le toca esta porción de la competencia, de la jurisdicción. Usted es competente para este asunto determinado. Y la otra es por territorio. La competencia también se divide por territorio. Los departamentos, los municipios del país, pues tienen asignado determinado territorio y hay jueces para cada municipio, para cada departamento. Y esa es la otra forma en que se distribuye la competencia. No es más que una forma de dividir el trabajo dentro del organismo judicial. Todos los jueces ejercen jurisdicción, pero tienen competencia para determinados asuntos conforme a la distribución que la Corte Suprema de Justicia establece para dividir el trabajo. Entonces, ¿qué pasa si tengo que interpretar una ley que no entiendo o no quiero entender? Una de las dos partes no quieren entender. Primero, si el texto de la ley es claro, no se atenderá el tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Y de ahí hay una interpretación que se llama integral, que es que el conjunto de la ley sirva para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Volvemos al código de trabajo. Si vemos el código de trabajo, ahí nos dice cuáles son en los considerandos, por ejemplo, nos dice para qué sirve el código de trabajo. Que es conciliatorio, que es para favorecer o para tutelar a la parte más débil de la relación obrero patronal. En el código de familia, el código civil también va a decir que hay ciertos principios para proteger la propiedad, las relaciones de familia, las herencias, etcétera, que están tratadas por el código civil. En los considerandos nos van a dar cuál es el propósito de la ley. En el código penal está, en los considerandos, pues toda la parte de para qué sirve. Y en los primeros artículos van a ver el principio de legalidad, que indubio pro reo, que en caso de duda se interpreta en la forma más favorable para el procesado. Entonces, ese es el conjunto de la ley. Y cada una de las partes de la ley la vamos a interpretar en función de para qué está la ley. Perdón. Y los pasajes oscuros de la misma se deben interpretar atendiendo al orden siguiente, a la finalidad y espíritu de la misma. ¿Para qué es esa ley? Yo cuando trabajé en el ICC hace muchísimos años, me dio una sorpresa. Me dijeron que tenía que dictaminar de un caso de prestaciones de pensión. Bueno, el señor se había, había muerto, había muerto y había dejado su esposa. Se había ido a Estados Unidos a vivir con los hijos, a cuidar a los nietos y lo había dejado aquí en Guatemala. Y como ocurre en esos casos, a veces le dice, pero ¿qué tiene ella que no tenga yo? Pues sí, pero ella lo tiene aquí y tú lo tienes allá. Y entonces él hizo nueva relación marital, digamos, aquí en Guatemala. La esposa se fue a cuidar a los nietos y él se quedó aquí y buscó compañía. ¿Cuándo se murió? ¿Qué era lo obvio para mí? Bueno, la esposa tiene derecho. Él y la esposa están casados de tantos años, etcétera, etcétera. Sin embargo, me dio una gran sorpresa porque para el ICC, conforme a la finalidad y el espíritu de la ley de pensiones, sirve para proteger a aquella persona que depende del trabajador fallecido, que tenía una pensión y que a la hora de que se muere pierde su sustento. ¿Quién mantenía a la esposa que vive en Estados Unidos? Pues los hijos. Ella no recibía de pensión del esposo ni ayuda económica de parte del esposo, sino que la mantenían sus hijos o ella tenía fondos propios. La que dependía del sustento de la pensión que recibía el esposo fallecido, el trabajador fallecido, era la conviviente. Y entonces en el ICC interpretan que la que tiene derecho a la pensión no es la esposa, como uno creería, como defendiendo el matrimonio y demás, porque para la seguridad social lo importante es quién necesita la pensión. Entonces, por ejemplo, aquí en el artículo 10, literal A, dice el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Primero, a la finalidad y al espíritu de la misma. ¿Para qué sirve la ley? La ley laboral, alguien los considerando, dice que es para tutelar al trabajador. La ley de prestaciones del ICCS, dice que es para que el trabajador que ya ha prestado sus servicios y que se jubila, pues tenga un medio de sostenerse. Y sus, no dice su esposa, sino dice sus dependientes económicos, las personas que dependan económicamente de él, para eso sirve la ley. Entonces, ante esa óptica uno entiende, ¿verdad? A la B, la historia fidedigna de la institución. ¿Cómo se creó la ley? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las fuentes reales que se querían atacar? Y entonces, ¿dónde vemos eso? Pues, cuando se presenta una iniciativa de ley, el que presenta la iniciativa dice, miren, yo quiero resolver o atacar o modificar esta fuente real. Por esto creo que es conveniente dictar esta ley. Y después se discute en el Congreso, por ejemplo, y levanta la mano de los diputados y opinan y dicen y discuten. Eso que se guarda en los diarios de sesiones es la historia fidedigna de la institución. ¿Verdad? Entonces, eso nos ayuda a entender cómo debemos entender la ley, porque la discusión fue rica en el Congreso y entonces ahí dice, bueno, pues, esto era lo que ellos querían hacer con la ley. C. Las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Si yo no tengo en la ley una, no entiendo, yo voy y busco una ley que se parezca y que haya resuelto el tema. Por ejemplo, supongamos que estamos discutiendo, no estamos hablando de la ley del ICCS, sino que de la ley de prestaciones de la Universidad de San Carlos. Y ahí, digamos, en la ley de prestaciones de la Universidad de San Carlos dice, tiene derecho a la pensión, la esposa. Y resulta que los señores no están casados. Vivían juntos, pero él no está casado con nadie y viene la conviviente y dice, miren, yo me considero pues que yo no soy la esposa, pero ni estoy unida de hecho, pero yo convivía con esa persona. Entonces yo voy tal vez a buscar qué dice la ley del ICCS, a quién favorece o a quién cubre. Pues cubre, ahí dice que cubre a la esposa o a la conviviente que dependa del trabajador. Pero ahí, eso no lo dice la ley de la San Carlos, lo dice la ley del ICCS. Entonces yo por analogía tomo un caso parecido, un caso similar, un caso análogo, y lo aplico para entender cómo debo resolver el caso. Y ahí finalmente, ya no tengo claridad en la ley, que sería el primer punto, el conjunto de una ley no me ayuda para entender cada una de sus partes, la finalidad y el espíritu de la misma tampoco, la historia fidedigna de la institución tampoco, ni la analogía. Entonces recurro al modo que aparezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho, que es lo más justo, que es lo más equitativo, que debo resolver conforme a los principios del derecho. Por ejemplo, en aquel caso que les decía yo de la niña que resultó que era hija biológica de una pareja e hija genética de otra, no, perdón, hija genética de una pareja e hija biológica de una señora que no quería darla, era un caso que no estaba previsto en la ley, ¿cómo resuelvo? Entonces ahí había que tomar pues de la patria potestad hasta del derecho a propiedad. Y al final los jueces en Estados Unidos dijeron, bueno, ¿quién es el dueño del óvulo? ¿Quién es el dueño del espermatozoide? ¿O quién es el dueño del óvulo fecundado? Es cierto que la señora la tuvo en el vientre durante determinado tiempo, pero sin óvulo y el espermatozoide fecundado no hubiera podido, óvulo fecundado por el espermatozoide no hubiera podido nacer a la vida. ¿Qué dice la constitución? Que se protege la vida humana desde la concepción. Entonces desde que se fecundó el óvulo ahí se entiende que hay un ser vivo, viable. Entonces es cierto, la otra señora contribuyó, pero finalmente hay vida porque el óvulo estuvo fecundado. Y al final así resolvieron el caso en Estados Unidos, le dieron la patria potestad a los padres genéticos. Veo un montón de comentarios, vamos a ver, vi uno hace un rato y no había querido parar para avanzar un poquito, pero ahorita ya estamos. Además yo creo que ahora está avanzando el tiempo. Hoy no había clase con teoría del Estado, sección C lo dijo el licenciado ayer. Ah, qué bueno. Entonces hoy nos podemos despachar un poquito más tiempo, qué alegre. Si están de acuerdo, seguimos. Ustedes digan si paramos o seguimos. Seguimos. Qué bueno, hubiera visto eso y me hubiera tranquilizado más. Esta clase es, sí, es para las dos secciones, es para C y la D. La pueden ver cuando quieran durante el día de hoy o el fin de semana. Vamos a ver. Como les digo, no es necesario que todos digan que están viendo el video porque entonces no veo las preguntas. Artículo 10, sí, gracias. Miguel Torres, muy bien. Sí, todos de acuerdo. ¿Qué instancia o juzgado conoce este tipo de amparos sobre las pensiones? Ya sea ICC, SUSAC u otros. Normalmente los temas de trabajo y seguridad social lo resuelven por competencia. Todos los jueces tienen jurisdicción, estábamos diciendo, ¿verdad? Pero son competentes para conocer los reclamos sobre prestaciones, por ejemplo, los juzgados de trabajo. Normalmente uno presenta su solicitud ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la fase administrativa. Ahí se lo conceden o se lo deniegan. Si se lo deniegan, todavía hay una fase de apelación ante la Junta Directiva del ICCS. Y si la Junta Directiva del ICCS, de plano, dice, no, el gerente resuelve en primera instancia. Digamos, en primera instancia administrativa, porque ahí sería un recurso administrativo. No estamos hablando de juzgados. El ICCS no es un juzgado. Conforme al 203, solo la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de resolver conflictos. Aquí el conflicto sería entre el ICCS, que la gerencia me dijo que no. Entonces yo apelo ante la Junta Directiva del ICCS internamente. Es un recurso administrativo. No estamos hablando todavía de juzgados, ni de jurisdicción, ni de proceso. Estamos hablando de un trámite administrativo. Un proceso administrativo, si quieren decirlo así, pero no es un proceso judicial de lo que estamos hablando aquí. Cuando la Junta Directiva me dice que sí o que no, entonces ya queda administrativamente firme la resolución. Yo de ahí puedo ir a un juzgado de trabajo a decirle al juez, señor juez, ya la Junta Directiva me dijo que no me da la pensión. Yo considero que sí tengo derecho. Yo vengo a demandar al ICCS básicamente para que me dé la pensión que me está denegando. Resuelva usted como autoría judicial si el ICCS tiene o no tiene obligación de darme la pensión. Entonces ahí es un juicio que se va a... Todos los jueces tienen jurisdicción, pero en materia de trabajo y previsión social, el juzgado de trabajo es el que tiene que decidir si otorga o no otorga la prestación que está denegándose. Usted es de la sección D. Sí, está bien, bienvenido a la sección Arely. A la clase, es una clase para el día de hoy. Todos están viendo el video, me encanta que lo vean, pero no es necesario que se reporte. ¿Había alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos. Entonces les decía que esto es como interpretamos la ley. Hay interpretación auténtica, que es la que dice el legislador. Estoy tratando de buscar aquí algo dentro de la ley del régimen judicial donde defina algún concepto para que vea una interpretación auténtica. Vamos a ver, aquí está. Por ejemplo, aquí donde dice que la jurisdicción, artículo 57 de la ley del organismo judicial, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Ahí tienen una definición de jurisdicción, que les va a servir hasta para el examen. Artículo 57 de la ley del organismo judicial, que es jurisdicción, juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Esa pudiéramos tomarla como una interpretación auténtica. Es decir, que el propio legislador que creó la ley del organismo judicial nos está diciendo que vamos a entender por jurisdicción. Una interpretación doctrinaria la vamos a encontrar en algún libro, como el del licenciado Erick Álvarez Mancilla. Erick Alfonso Álvarez Mancilla, porque tiene validez desde el prestigio del doctrinario, pero más validez tiene la que el propio legislador nos está diciendo. Usted debe entender por tal cosa esto. Y eso es abundante en el código de trabajo. Ahí van a encontrar ustedes que les dice qué es trabajador, qué es patrono. Esa definición es la auténtica. Esa es la que el legislador nos está diciendo que vamos a entender por tal cosa. Hay otro tipo de interpretación que es la interpretación judicial, que es la que hace el juez en las sentencias. Nosotros entendemos que aquí el concepto de jurisdicción o de patrono debe entenderse en esta forma. El que juzga, el juez, nos está diciendo cómo entiende él ese concepto de trabajador. Y al final esa es la que más vale, porque es el que está diciendo, bueno, yo así pienso y así decido. Y esta es mi voluntad y mi interpretación, la judicial. Es la que al final para mí tiene más peso, porque es el que tiene la fuerza de decir, bueno, esto es lo que yo decido. Y cuando quede firme se va a ejecutar lo que yo decido. Esa es una interpretación judicial o jurisdiccional en las sentencias, en la jurisprudencia. Está la interpretación integral, que es la que hace ya sea el juez o el tratadista, con base en lo que estábamos viendo, que el conjunto de una ley sirve para interpretar cada una de sus partes. Y aquí también hay una interpretación gramatical, porque dice, las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras. Antes decía, en el artículo 11 también, el idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Entonces, ¿cómo subrayo yo a este artículo? Pongo que las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Lásima que no tengo marcador verde, porque es el que a mí me gusta para las excepciones. Pero si lo tuviera, yo aquí marcaría la excepción, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Porque el legislador puede decir, no, mire, la Real Academia puede decir tal cosa, pero para mí, patrono es tal cosa, trabajador es tal cosa, recurso es tal cosa. ¿Qué es un recurso? Pues en la Real Academia va a haber un montón de definiciones o de acepciones de la palabra recurso. Puede haber recursos hidráulicos, cosas que se tienen para ser algún objeto, pero desde el punto de vista legal y en el artículo tal del Código Procesal Penal, recursos son... vamos a ver qué dice el Código Procesal Penal, si lo tenemos aquí a mano. Aquí está. A ver qué nos dice que es un recurso. O medio de impugnación, va a decir tal vez, ¿verdad? Recursos. Uy, está un poco marcada esta ley. Está un poquito... pero aquí dice recursos. Vamos a ver. No los define. Solo dice recursos, facultad de recurrir. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios en los casos expresamente establecidos. Únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Cuando proceden áreas de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses. El defensor podrá recurrir automáticamente con relación al acusado. Eso no nos define realmente... Pero sí enumera, digamos, recursos. Y aquí habla de la reposición, que es una forma de recurso. Apelación, que es otro recurso. Recurso de queja, que es otra forma de impugnación. Apelación especial. Entonces, pero no encuentro que aquí nos defina, digamos, qué es recurso. Si lo dijera, sería una interpretación auténtica, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia sí nos define qué es recurso. ¿Verdad? Entonces, esa es la interpretación gramatical. Estoy tratando de ver si aquí en el Código Procesal Penal encuentro alguna definición de, por ejemplo... Que es tal cosa, ¿verdad? No. No dice. No hay definición. No hay en el Código Procesal Penal, no hay mucha definición. O sea, no hay interpretación auténtica. En el Código de Trabajo sí. Ahí sí nos dice que es trabajo, que son vacaciones, que es salario, que es jornada. Todo lo define. Esa es una interpretación auténtica. Gracias. Creo que ya no hay más preguntas por el momento. Bueno. Entonces, estábamos con que también lo puede definir el doctrinario y también lo más importante es el juez. El juez nos dice, bueno, al final yo voy a entender por recurso este medio. Por ejemplo, en la sentencia esta del incidente de aplicación. No es una sentencia, fue un auto de segunda instancia. Nosotros entendemos que no es un recurso. Esta aplicación de la ley más benigna que se está buscando como un incidente, no puede reabrir el proceso y yo no voy a aceptarlo como un recurso, porque los recursos son apelación, casación, gracia, y ya todos están terminados y ya no hay más que decir. La pena de muerte se tiene que aplicar después de agotados todos los recursos. Sí decían los abogados defensores, pero este es un recurso, es el último recurso, el último medio, el último camino, entendiendo recurso como camino o oportunidad que tiene el procesado para evitar ser fusilado. Y los magistrados dos contra uno dijeron, no, yo entiendo. Uno dijo, no, este es un recurso y no pueden ustedes aplicar esa pena de muerte sin haber interpuesto, resuelto este recurso. Obviamente se lo resolvieron. Resolvieron el incidente y le dijeron, no, no procede, porque no podemos reabrir el proceso, porque en ningún proceso habrá más de dos instancias y no tenemos cómo volver a analizar si es asesinato con perversidad brutal y entonces corresponde pena de muerte o es asesinato simple que le corresponden 30 años o es homicidio más robo que en concurso real que hay que sumar los límites de los dos delitos o es concurso ideal en donde se aumente una tercera parte de los límites mínimos y máximos de los dos delitos. Entonces, lo que le dijeron los dos magistrados a estos procesados es, mire, no tenemos cómo volver a entrar y lo que aquí toca es cumplir la pena de muerte. El magistrado que votó en contra dijo, no, este es un recurso. La ley no solo permite, sino obliga, exige que en caso, la Constitución dice que cuando hay interpretación retroactiva, cuando hay aplicación retroactiva es obligatorio cuando la norma posterior al hecho sea más benigna. Ustedes no solo estamos con la posibilidad de analizar el fallo y no lo estamos reabriendo, no estamos creando una segunda instancia o una tercera instancia, perdón. Ellos ya están condenados. Lo único es que hay que aplicar la ley más benigna porque la propia Constitución lo ordena y él votó en contra. Como dato curioso nada más, los dos magistrados que votaron a favor de la pena de muerte fallecieron poco después. Y este magistrado todavía me examinó a mí en el privado el que votó en contra. Fue magistrado de la Corte Suprema muchos años después y creo que se llamaba Baudilio Navarro, si no me equivoco. Él votó en contra cuando era un abogado joven, un miembro de la Sala de Apelaciones de Mazatenango, de Retaluleu, perdón, de Xuchitepeque, que es concede en Mazatenango y vivió muchos años. Pero él sí fue el criterio de que había que conceder la aplicación de la ley más benigna, como claramente lo dice ahora la Constitución, el Código Procesal Penal en todo lo que hemos visto. Pero, por ejemplo, de ahí esa interpretación. Bueno, ¿cómo interpretamos eso de que no se puede reabrir un proceso? Él decía, no se está reabriendo un proceso. Es el mismo proceso, no vamos a analizar los hechos para ver si es culpable o inocente. Ellos son culpables. ¿De qué? Asesinato con ocasión de robo. Lo único es que ese asesinato con ocasión de robo, que tenía pena de muerte, ahora tiene una pena más benigna. Y en dubio pro reo, vamos a aplicar ese principio en aplicación de una norma similar a la del artículo 10, porque dice que, de acuerdo, vamos a interpretar la ley con sus palabras, en su contexto. ¿Qué contexto es? Pues, es contexto de, ¿para qué sirve el derecho penal? Pues, para rehabilitar al delincuente. ¿Cómo lo voy a rehabilitar si ya está muerto? Según las disposiciones constitucionales. ¿Qué nos dicen las disposiciones constitucionales? Que la pena de muerte tiene carácter extraordinario. Que, en caso de duda, se favorezca al reo. Que la ley tiene efecto retroactivo solo en materia penal, pero sí favorece al reo. Que la pena de muerte no se puede ejecutar antes de agotar todos los recursos. Y, entonces, todo eso lo hizo ver en su voto razonado, en contra de que se denegara el incidente de aplicación de la ley más benigna. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Ahí habla de que debe aplicarse la ley más benigna. Sí, pero es que ya es muy tarde. Bueno, nunca es tarde. ¿Por qué? Porque la Constitución prohíbe reabrir el proceso, pero no prohíbe aplicar la ley más benigna. Entonces, así estamos. Esa es, al final, la interpretación que vale, la que hacen los jueces. Aquí dos jueces contra uno dijeron, no procede. Y un juez dijo, no, yo estoy en desacuerdo con la mayoría y votó en contra. Aquí también habla de que si una ley no está definida, una norma no está, una palabra no está definida en la Polarreal Academia, se debe dar su acepción usual según el país, lugar o región de que se trate. Cada país tiene sus propias modismos o sus propias formas de entender. Aquí grifo es una cosa y en Argentina un grifo es un chorro, llamamos nosotros. El chorro para los argentinos es el grifo y tienen razón. El chorro de agua es una cosa y el grifo es el que abre, o la llave, la llave, dirían los argentinos, es lo que abre o cierra el chorro de agua. Entonces, abrí el chorro, dice uno. Y las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte, se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que ha sido usado en sentido distinto. Entonces, aquí nos da todas las normas de interpretación. Y cuando una ley tiene por objeto aclarar o interpretar una ley, no produce efecto respecto a actos ejecutados ni respecto a la cosa juzgada. Supongamos que ahora viene una nueva ley que dice, miren, vamos a interpretar jornada de trabajo diferente. Bueno, todo lo que pasó antes o que ya se ejecutó, o todas las sentencias que se dictaron antes de que apareciera esa ley que interpreta que es jornada de trabajo, ya no se van a afectar por, no van a afectarse a la cosa juzgada. Hay otra norma que dice que las leyes especiales prevalecen sobre las disposiciones generales. ¿Verdad? Entonces, si hay una norma específica para un caso concreto o para una materia, eso prevalece sobre las normas generales. ¿Verdad? Entonces, todas esas normas nos dan para la interpretación. ¿Y qué es la integración de la ley? Pues la integración de la ley es cuando hay una laguna. Como en el caso que les decía yo de que hay un caso que no está previsto. Esta niña que fue adoptada, yo quisiera ver, sí, no me recuerdo ni cómo se llamaba la niña, pero surrogate mother sentence USA. Vamos a ver qué encontramos aquí. A ver si hay algo. Aquí hay los mejores ejemplos de madres sustitutas o madres soros, que es cuando se alquila el vientre, ¿verdad? Aquí está hablando, cabal. Voy a buscarla, pero no me recuerdo ni en qué estado era. No sé si era Nueva York. Surrogate motherhood. ¿Cuánto se le paga a una madre sustituta en Estados Unidos? ¿Dónde es ilegal hacer esos pactos de que se va a alquilar el vientre? Hay un montón. Tengo que buscarlo despacito, pero sí hubo un caso muy famoso en Estados Unidos que se discutió y que, como les digo, lo tuvo que resolver el juez o los tribunales en ausencia de una norma que dijera, bueno, eso se puede, no se puede. ¿De quién es ese hijo, verdad? Y los jueces en primera instancia le dieron la maternidad, los derechos de patria potestada a la madre biológica, la que la había tenido durante nueve meses y en apelación le dieron la custodia y la patria potestada a los dueños del óvulo del espermatozoide, ¿verdad? Finalmente la niña cuando llegó a los 18 o 21 años se divorció de la madre biológica de la que la había tenido nueve, no es de un divorcio, pero esa fue la figura que se usa, ¿verdad? O sea que se cortó toda relación con la madre biológica y dijo que sus padres eran los padres genéticos, ¿verdad? Pero sí fue un caso muy famoso en Estados Unidos que se discutió mucho y tuvo que ser resuelto, se tuvo que integrar la ley con base en donde dice, por ejemplo, aquí dice en el artículo 15, en casos de falta, oscuridad, amigüedad o insuficiencia de la ley, lagunas legales, resolverá de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley, que es lo que acabamos de ver, cómo se interpreta y también cómo se integra, analogía, equidad al final del día, disposiciones de otra ley sobre casos análogos, para el espíritu de la ley, ¿verdad? Porque también lo que ahorita diríamos, tenemos un instrumento nuevo que se llama Convención sobre los Derechos del Niño. Obviamente aquí no estamos peleando o no deberíamos estar peleando quién padre tiene derecho a tener a ese hijo bajo su techo, bajo su cuidado. Aquí lo que, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, lo que prevalece, la ley PINA, protección de la ley de protección integral de la niñez y de la adolescencia y la Convención de los Derechos del Niño, han introducido el concepto muy válido de que lo que debe prevalecer es el interés superior del menor. Y entonces no estamos viendo qué padre tiene derecho, sino qué es lo mejor para el niño, para el menor. Y así es donde se va a enfocar. Entonces ese otro elemento nos va a decir, bueno, ¿dónde va a estar mejor ese niño? ¿Verdad? ¿Qué es lo mejor para el niño? Y así ese concepto se viene a integrar a todos los principios generales del derecho que estamos aquí viendo. ¿Verdad? Entonces el juez tiene que crear el derecho. Y cuando Kelsen decía que el derecho es un todo armónico y hermético, no tiene fugas. Si tiene un hoyito por ahí, hay que ponerle un parche a esa pelota de fútbol para que funcione. ¿Quién tiene que poner el parche? El juez. ¿Con base en qué? Artículo 15 de la ley del organismo judicial en Guatemala, obligación de resolver. No le pueden decir, ah, mire, vayan al Congreso a que dicte una ley para maternidad asistida, maternidad subrogada, y cuando la tengan, ahí les voy a resolver a quién le doy el niño, ¿verdad? No, tiene que ser resuelto el caso y no podemos aplicar retroactivamente la ley que después vaya a dictar el Congreso porque el niño fue concebido y nació antes de que se aprobara la ley. Sería una aplicación retroactiva, ¿verdad? Entonces, aquí está, aquí habla en Inglaterra y habla del interés superior del menor. En Estados Unidos, hay por estados, en cada país es diferente, en cada estado es diferente. Hay diferencias en Arkansas, California, Louisiana, Michigan, cada estado tiene sus propias. Aquí está el caso, Baby N fue en Nueva Jersey en 1988. La madre subrogada, la madre sustituta, en una subrogación tradicional, en un acuerdo de subrogación tradicional, decidió guardar o quedarse con el niño resultante, dice aquí. Los padres que habían contratado a la madre sustituta, demandaron para que les dieran a ellos el reconocimiento de que eran los padres legales. La Corte Suprema de Nueva Jersey encontró que el contrato de subrogación era inválido como política pública de Nueva Jersey. Sin embargo, los padres, intende, dice aquí, los padres que intentaban ser padres, les dieron la custodia de la niña porque las cortes pensaron que ellos le iban a dar una mejor vida o un mejor hogar al baby que la madre subrogada, que a la que le dieron derechos de visita. Ese es el caso, es el Baby M, se llama el caso de 1988. Yo, eso fue hasta el año 88, pero el caso venía como 1982. Al final la niña se llama Baby M porque ni siquiera en el nombre se pusieron de acuerdo los padres con la madre sustituta, los padres biológicos, los padres genéticos con la madre biológica, porque así los tenemos que decir. Biológica es la que tuvo en su seno a la niña, porque fue una niña el producto de esa concepción. Y los padres genéticos son los que proporcionaron el óvulo y el espermatozoide. Todavía habría que haber habido si, por ejemplo, el padre era estéril y le hubieran usado un espermatozoide de alguien más. Minutitos, me voy a tener que retirar dos segundos de la clase. Si tienen alguna pregunta aprovechen ahorita para mandarla y vamos a seguir con la clase unos 15 minutos más. Ahorita regreso. Ahorita regreso. Muchas gracias. Veo que hay una preguntita por ahí. Creo que muchos estamos de acuerdo, pero como dijo el Ix, resuelve dársela a quien dependía del pensionado. ¿Cuándo este fallece? Entonces sí he escuchado de casos donde se le dan a la amante por lo mismo. Fíjense que precisamente ese es un caso que a mí me pareció bastante... Al principio yo no lo entendía. Porque yo decía, ¿cómo le van a dar a la conviviente cuando está casado y la que tiene derecho es la esposa? Y entonces va uno a la ley del Ix. ¿Y cuál es el fin de la protección social o de la previsión social? La previsión social existe porque el trabajador deja de generar y entonces tiene derecho a una jubilación, a una pensión por invalidez, porque se quedó incapaz de trabajar. Vejez, porque llegó a una edad en donde ya se ganó ese descanso. O sobrevivencia. Y la sobrevivencia se le da a los dependientes de la persona fallecida que dependían del trabajador. Si la esposa ya no depende del trabajador, porque ella tiene ingresos propios o porque la mantienen los hijos, ya no recibía ayuda económica del esposo, no había convivencia, no compartían alimentación, vivienda, vestido y demás gastos, alimentos, entonces, y esta persona sí, ella necesita ese apoyo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y para qué está la ley del Ix? Para proteger la santidad del matrimonio o para darle una cobertura a las personas que dependen del trabajador fallecido. Entonces, bajo ese concepto uno entiende que si fuera la herencia, esa le corresponde a la esposa. ¿Cómo se divide la casa? Pues la esposa tiene derecho como heredera, salvo que en el testamento él la hubiera desheredada o los hijos. Pero los hijos, los únicos que tienen derecho eran los hijos menores o los hijos incapaces a recibir la pensión. Y en este caso, la persona que convivía con el trabajador y recibía un apoyo económico y que se queda sin ese sustento a la hora de que fallece la pareja. Entonces, no sé si arriba había algún comentario al respecto, me imagino que sí, pero sí es por eso. No avisan que ya llegaron. Mejor manden corazones para que el licenciado vea que están aquí. O en todo caso, manden estrella, pues. Perdón, licenciado. Está bien. Sí, no es necesario. Está bien, gracias. Y que en el caso de pensión, por riesgo, este es algo largo el comentario, por riesgo, el colegio, el Código Civil establece que el matrimonio es una institución social donde vamos a tener los mismos derechos y obligaciones. El artículo 9 de la Ley del Regismo Judicial es la supremacía de la Constitución, jerarquía de la normativa. Los tribunales observan siempre el principio de jerarquía normativa. Sí, pero en la Constitución no está el matrimonio. Siendo así, no cree que su esposa debe tener la cobertura del Ix y no la segunda persareja por el simple hecho de ser su esposa. Entonces, ese es el caso. A mí me parecía eso, ¿verdad? Cuando a mí me dieron el caso como abogado recién graduado en el Ix, yo dije, no, aquí le toca a la esposa. Pero conforme a las normas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, si la esposa no necesita o no convive, porque hay muchas parejas que están casadas, pero ya no viven juntos y no recibe ayuda económica la esposa del esposo. Entonces, ella no tiene derecho a pensión. Ha habido inclusive casos en donde a lo mejor, fíjense qué situación, a lo mejor el señor tenía la esposa, pero también tenía otra conviviente y le daba pensión a la esposa. Entonces, ahí dividen muchas veces entre dos la pensión, la mitad para la esposa y la mitad para la conviviente. Porque el propósito, y por eso es que llamo la atención al artículo 10, a la finalidad y al espíritu de la misma. ¿Para qué sirve la ley del Ix? Para dar cobertura a las personas que, con motivo de la invalidez, vejez o fallecimiento del trabajador, pierden sus ingresos o su sustento. Entonces, para eso es, no es para proteger la santidad del matrimonio, ni para, para eso es el código civil. Y conforme al código civil, la herencia, si el señor dejó bienes, le corresponde a la esposa. Si no, hay testamento. O a los hijos, la esposa y a los hijos en partes iguales, como dice el código civil. Pero para la pensión, el espíritu es darle cobertura económica a la persona que depende del trabajador. Entonces, uno se tiene que poner, como dirían los jóvenes, en el chip, o en modo, pensión del Ix, propósito de la ley del Ix, propósito del código de trabajo. Bueno, es tutelar al trabajador y ser conciliatorio y, digamos, restablecer un poquito el equilibrio entre patronos y trabajadores. Código tributario, indubro contribuyente. A veces no aplican eso a los tribunales, pero así como indubro pro reo, también en caso de duda, en la forma que sea más favorable para el contribuyente. Eso dicen las normas del código tributario. ¿Verdad? ¿Qué dice la Constitución? Que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Verdad? Entonces, todos esos principios constitucionales los tenemos que integrar a la hora de querer entender. Y al final, si no, ¿cómo es lo más justo? ¿Qué son los principios generales a la equidad y a los principios generales del derecho? Digamos, en el caso de la pena de muerte que estamos hablando, para mí, que yo hubiera resuelto, bueno, ¿qué dicen los principios generales del derecho? ¿Qué es lo más equitativo? Bueno, hay dudas y procede o no procede en la aplicación de la pena de muerte. Si este mismo hecho de matar a los tanateros se produce ya con la vigencia del nuevo código, les corresponde máximo 30 años de prisión. O si se considera que fue un asesinato, pues si se considera que era homicidio, 28 a 20. Si fue para robar, se suben los límites máximos y mínimos de la pena, aumentando. Si es concurso real, se suma el límite máximo del homicidio más el límite máximo del robo y el límite mínimo del homicidio y el límite máximo del robo y entre esos límites se establece la pena de prisión. Si es asesinato, pues 30 años. Y si es asesinato con impulso de perversidad brutal, un caso que hay que probarlo y que demostrarlo, se aplicaría pena de muerte. Así es como funciona el código penal actual. Entonces, los magistrados, yo no me voy a poner a analizar si toca esto o toca lo otro. Bueno, tiene obligación de hacerlo porque la Constitución se lo dice. Los principios generales del derecho le dicen eso. Que es lo más equitativo. Además, dice la Constitución en el artículo 1 y 2, por ahí, que se protege la vida humana desde la concepción. ¿Cómo protejo más la vida humana desde la concepción? Le doy el tercero, derecho a la vida. Fíjense que es el artículo 3 de la Constitución. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Entonces, eso es principio general del derecho guatemalteco, es el artículo 3 de la Constitución. Y aquí me está diciendo que me vaya por el lado donde parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Yo creo que, integrando todo eso, es claro que lo que nos corresponde es aplicar la ley más benigna en el caso de la pena de muerte y en el caso de la pensión decir, bueno, que es lo más equitativo. La esposa realmente no recibía pensión del esposo. Esta señora conviviente, sí, comía de lo que recibía de pensión. Al fallecer se queda sin su sustento. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué le voy a dar a la señora? Que ya no lo necesitaba y ahora porque se murió el esposo ella va a recibir una pensión que no recibía o le voy a dar a la persona que lo acompañaba, convivía con él bajo el mismo techo y recibía apoyo económico y lograba su sustento a través de esa relación que tenía? Que, digamos, no resulta productivo para la institución social del matrimonio, sí, pero la ley del Ix no es para proteger al matrimonio, sino para resolver el problema de la persona que está ante una situación de desamparo por un fallecimiento de su familiar. Ahí está lo de que ya no avisen. Gracias. Aquí están todos los que están viendo el video. Yo lo que tengo duda es si es necesario que manden esa cuestión o se va automáticamente. Si muchos estamos de acuerdo. Y otra cosa que hay que tener claro es que cuando hay un conflicto jurídico no todo el mundo va a estar de acuerdo. Hay dos partes por lo menos, ¿verdad? Esta clase va a ser parte del examen. Y sí, ya les puse en el Google Classroom un laboratorio. No se asusten porque el laboratorio dice primer parcial y llega hasta el final. Es bueno, aunque la calidad de la impresión no está muy buena, voy a tratar de mejorarlo en la segunda parte, la primera parte sí. Ahí van a ver ustedes que llega hasta la sentencia, recursos y todo lo que termina el programa. Pero se los puse porque ahí están unas diapositivas que son muy claras para entender los puntos que van a entrar para el examen. Son del punto 1 al 7 del programa hasta jurisdicción y competencia. Y está el laboratorio en donde habla de un montón de temas, pero los primeros temas son importantes para que ustedes preparen un buen examen parcial. ¿Cuando hay hijos de ambos mujeres que dependan del pensionado, se divide la pensión? Sí, muchas veces el Ix le asigna un porcentaje a cada persona, a cada dependiente, ¿verdad? Los hijos mayores que no son incapacitados ya no tienen derecho a pensión. Porque no es una herencia, es una pensión. Algún día vamos a hablar de un caso de un seguro de vida que también tuve que resolver yo y también es interesante cómo opera el tema del seguro de vida. El tema del seguro de vida no es una herencia tampoco. Yo supe de un caso donde el señor muere y le dijeron alineado a su primera esposa. Ella ya tenía otro conviviente y la segunda esposa cuidaba a un hijo especial de la primera, que la primera había dejado. Al final la primera fue la beneficiada. Sí, eso será conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. La señora segunda cuidaba al hijo de la primera, incapacitado, a la que le correspondía, a quien le correspondía esa pensión era al niño en todo caso y a quien está cuidando al niño. ¿Verdad? Entonces, no sé si era primera esposa o ya se había divorciado y se había vuelto a casar, pero sí, la familia es una institución social, sí. Ahora alguien dirá, ya que estamos hablando en eso de la familia, yo soy muy tradicional, pero como abogado tengo que tener el argumento en pro y en contra. Ahora hablan, sí, pero ¿qué es la familia? Definamos la familia. Uniparental, monoparental, biparental, ¿verdad? Entonces, no, digamos, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué vamos a entender por familia? Se defiende la familia, pero ya no la defendía. La situación real de esa familia, de ese matrimonio, era que vivían separados, ella vivía en Estados Unidos, dependía de los hijos, que la habían llevado muy gentilmente para que cuidara a los nietos, es un caso que se da bastante, ¿verdad? Véngase a visitarnos y después se queda la abuelita cuidando a los nietos de gratis, ¿verdad? Y el señor se quedó aquí solo y entonces él formó otro hogar y dependía la nueva conviviente de ese ingreso, ¿verdad? Entonces, alguien diría, bueno, sí, es cierto, hay que defender la familia, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me tengo que poner como abogado en un plano de que, bueno, pero, ¿qué entendemos por familia, verdad? Hay muchas familias monoparentales y de muchas clases en Guatemala por diferentes circunstancias y entonces la que en realidad es viuda puede pedir un amparo, probablemente si la esposa legítima, digámoslo así, o la casada con el señor impugna, se analiza el caso, pero yo creo que con las interpretaciones del Ix le mantendría la decisión de que ella no dependía, porque ese es, ¿cuáles son los criterios para asignar la pensión? Y esta clase no es de previsión social ni de derecho laboral, pero sirve para ilustrar el punto, ya que me metí en esta explicación. El criterio para asignar la pensión es quien necesita la pensión. El hijo mayor de edad ya puede trabajar. El hijo mayor de edad incapacitado o el hijo menor de edad necesita la pensión. Y la conviviente que no tiene ingresos propios. Si se demuestra que la conviviente tiene ingresos propios y que no necesita la pensión, seguramente no se la da, porque hace un estudio socioeconómico también. Aún me pierdo. ¿Cuál es la diferencia entre asesinato y homicidio? Bueno, homicidio es cuando se da muerte a una persona. Y asesinato es cuando hay ciertos agravantes, es decir, se tipifica como mayor perversidad, como mayor, por ejemplo, cuando hay planificación. Si hay una pelea y resulta muerte una persona, ese sería un homicidio. Ahora, si yo compré un arma, preparé un veneno, lo seguí, planifiqué, me confabulé con otras personas para causar esa muerte, eso ya deja de ser un homicidio simple, digámoslo así, aunque no hay nada simple en el homicidio, y ya se convierte o se tipifica como una figura de asesinato. Eso es como cuando hay un homicidio y hay un parricidio. Es el mismo darle muerte a un ser humano, solo que el parricidio es un pariente cercano. Entonces, tipifica, hay otro elemento que cambia la tipicidad del delito, la calificación del delito de homicidio por asesinato o por homicidio culposo cuando es que quien sin intención causa la muerte de otra persona. Por ejemplo, por descuido, ignorancia, imprudencia, negligencia, manejar un auto a excesiva velocidad, atropeo a alguien, ese no es un homicidio doloso en donde yo quería matarlo, sino que es un homicidio culposo. Resultó, yo no quería pero fui imprudente o iba en estado de veredad y demás. No hay intención que es una importante parte de la calificación de un hecho delictivo, pero hay un daño, una muerte. Entonces, hay un homicidio culposo por culpa, no por dolo, dolo es intención. Y premeditación ya tipifica ese homicidio como un asesinato. ¿Y cómo puede comprobar que ella convivía con él? Bueno, varias situaciones, ¿verdad? Testigos, trabajo social, van a la casa, bueno, donde dormían, donde comían, etcétera, etcétera, etcétera. Y la señora casada está con un pasaporte que tiene tres, cinco años o diez años de vivir en el extranjero y no hay envío de dinero ni nada. Si hubiera envío de dinero y ella dependía del trabajador fallecido, entonces le reparten la pensión. El homicidio es con intención también. Aquí dice, por lo que yo entiendo, homicidio es cuando alguien mata a otra persona, asesinato es cuando lo hace con intención y muchas veces son agravantes. Más que la diferencia es en eso de la premeditación, alevosía, nocturnidad, ventaja, ¿verdad? O sea, van diez a matar a una persona, eso ya es asesinato. O le pone saña o la forma en que lo mató, etcétera, entonces ya cualifica no como un homicidio simple, sino como un asesinato. Premeditación, alevosía, nocturnidad, ventaja. Cuadría. Aquí se, no sé qué dice aquí, viendo el video. Rick, esta pasada la esposa está trabajando, pero si vivía con la esposa, le dan la pensión a la esposa, está ya fallo. Rick, esto pasaría si la esposa está trabajando, pero si vivía con el esposo, le dan la pensión a la esposa, normalmente sí le dan la pensión, la pensión sí se la dan, no porque el hecho que tenga ingresos, porque puede decir, bueno, sí tiene ingresos, pero complementaba sus ingresos con los ingresos del esposo, porque esa sí es la función del matrimonio, poner en conjunto bienes, trabajo, esfuerzos juntos para vivir, proquear y alimentar a los hijos y auxiliarse entre sí. Entonces es propio del matrimonio, ¿verdad? Sí publiqué en Classroom de la sección D, ¿me puede alguien confirmar si hay algo de Classroom? Si no, lo subo más tardecito. Ya hablé de homicidio y asesinato, creo que ya lo tienen, pero no es el motivo de la clase, eso lo van a ver en Derecho Penal. Yo se los digo con mucho gusto, pero ya lo dijimos. Sí, la próxima semana hay clases. Las fechas de examen, como ustedes pueden ver las clases en el momento, yo siempre doy la clase a la misma hora. Asesinato es por extorsión, por ejemplo, no, hay que ver el Código Civil, el Código Penal, perdón, y ahí define, ahí si hay una como definición legal, ¿verdad? ¿Qué es asesinato, qué es homicidio? Tiene que ser típico. Ahorita acaban de sacar un decreto que realmente adolece de mucha técnica, es el Decreto 5-2022, habla del delito de coyotaje y dice, por ejemplo, que quien en alguna forma le dé alojamiento transporte o en alguna forma proporcione medios para que una persona o coordine. Si yo tengo una agencia de viajes, me compran un pasaje para ir a Estados Unidos o a la Mesía, porque ni siquiera pasa el bus a la frontera con México. Alguien me compra un pasaje de aquí, de Guatemala, a la Mesía o a Huetenango y esa persona viene con documentos ilegales, se puede interpretar que esa persona está atrapada ayudando a darle transporte, alojamiento, porque tengo un hotel en el camino o soy McDonald's y pasaron a comprar una hamburguesa y esa persona yo la estoy auxiliando para que emigre o para que sea un inmigrante ilegal. Está muy vago y las figuras delictivas deben ser precisas para evitar esas ilegalidades, ¿verdad? porque si pongo en cualquier forma ayude a migrar a lo mejor ah bueno le puede decir mire como llego a México usted agarre la Roosevelt y después siga para Chimaltenango y después siga para ya le estoy ayudando. Entonces es negativo que los decretos se creen en forma poco técnica, ¿verdad? Las figuras delictivas deben ser muy precisas, en el caso del homicidio y del asesinato está bien definido qué es homicidio y qué es asesinato y qué es homicidio culposo. Básicamente así como en dos palabras el homicidio simple es que alguien mata a alguien con intención, homicidio culposo sin intención y asesinato es cuando ya hay planificación, hay algún tipo de digamos lo hago de noche, lo espero, eso ya califica como asesinato. No, el Ix no tiene la decisión de dar el beneficio, yo le pido el beneficio al departamento de prestaciones, me resuelve la gerencia de prestaciones del Ix, si no estoy de acuerdo apelo ante la junta directiva, todo eso es una decisión administrativa, si yo no estoy de acuerdo con la decisión de la junta directiva del Ix, que es una decisión administrativa interna del Ix, yo puedo ir a un tribunal de trabajo a demandar al Ix para que me pague la pensión y el que va a decir en última instancia que ese conflicto entre el solicitante de la pensión y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quien tiene la razón va a ser el tribunal, el juzgado de trabajo en primera instancia y la sala de trabajo en segunda instancia y si hay casación, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Correspondiente, que es la civil porque es la que ve temas así, o Amparo, ¿verdad? Y si hay alguna inconstitucionalidad, pues yo planteo una inconstitucionalidad que al final le va a resolver la Corte de Constitucionalidad. O sea, los tribunales son los que al final van a resolver el conflicto entre el Ix y la persona que está solicitando la pensión y que no se la han dado. Si gana o pierde, va a ser dependiendo de las situaciones del caso concreto. Como ya son casi las ocho, les agradezco muchísimo su atención y por favor, si no está, si me aclaran si está en la sección de alguien de la sección de que puede haber en Google Classroom si ya está el material que me pudiera confirmar antes de terminar la clase. Es bastante extenso, pero no se asusten, como les digo, el laboratorio incluye hasta el examen final. Se fue todo, pero me hacen favor de confirmar si está en Google Classroom y si no, pues yo más tarde lo voy a poner. Si está en la sección de Cristian, si está. Muchas gracias, Jessica. O Jocelyn. Sí, licenciado, si está. Gracias, les agradezco. Eric, Jorge, ah no, Jorge no, me está confirmando. Fátima, sí dice que está. Ya está Silvia. Muchas gracias, feliz noche a todos, les agradezco su atención. Gracias. 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 Gracias.